ExoCoordenadas, un canal de tecnología sobre la orientación y la navegación Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo y hoy en ExoCoordenadas vamos a hablar sobre técnicas curiosas para alertar barcos en la niebla Resulta que cuando hay mala visibilidad, por mal tiempo o porque hay niebla, las embarcaciones no pueden ver la costa ni los faros Por eso, hace 100 años, cuando aún no había la radio ni el GPS ni los iPhone, los faros usaban señales acústicas para alertar los barcos Lanzando cañonazos, tocando una campana o haciendo sonar una bocina Esto no era un método de navegación muy preciso, pero era mejor que nada Al tema, corría el año 1855 cuando un faro alumbró por primera vez las aguas de los farallones Unas islas rocosas a unos 50 kilómetros de la costa de California, en Estados Unidos Este faro es muy importante para alertar de esas islas rocosas a los barcos que vienen del oeste y entran al famoso Golden Gate Sobre todo porque en este puente son habituales los largos periodos de niebla en verano Hasta tiene un emoji en el móvil Y por culpa de esta niebla, a los 3 años ocurrió un terrible naufragio Esto hizo evidente la necesidad de poner una señal acústica para alertar los barcos El problema es que no tenía ni recursos ni presupuesto En la época, las señales acústicas eran silbatos y bocinas a vapor, que necesitaban mucho combustible En este caso, aún más porque los periodos de niebla son frecuentes y largos Y no era fácil transportar todo ese combustible a la isla, 50 kilómetros mar adentro Por suerte, ingenio no les faltaba Lo que se les ocurrió fue usar la energía de las olas Sí, en el siglo XIX, sin usar complicados aparatos Lo explico Resulta que en la isla hay muchas cuevas, como esta, a nivel del mar Y la marea y las olas entran y salen impetuosas Y el tema es que una de esas cuevas, por la erosión y tal, tiene un agujero en su techo Que va a salir a lo alto de la colina Y cada vez que las olas rompen contra la boca de la cueva Empujan con fuerza aire dentro de la cueva Y sale por el agujero Como si fuese un géiser Fijaros en el pelo de la esposa del farero encima del agujero ¿Y qué hicieron? Pues acoplar al agujero un silbato grande De modo que las olas al entrar, hacen sonar el silbato Esas olas, en ocasiones tan peligrosas para los barcos Ahora ayudaban a la navegación Sonando un silbato Y funcionaba Se podía escuchar a más de 10 kilómetros Por supuesto, no era perfecto No sonaba si el mar estaba en calma o si la marea estaba en su punto más bajo Los manineros dicen que era muy especial Porque no sonaba de forma regular Como es habitual en faros Sino que sonaba con un intervalo y una fuerza irregular Al capricho de las olas Total, que el silbato se acopló al agujero en 1859 Y funcionó durante 14 años Hasta que una tormenta de tres pares de narices arrancó el silbato Luego, en 1880, encontraron presupuesto Y por fin pusieron una sirena de vapor Típica en faros de la época Veamos otra señal acústica curiosa usada en faros El tema es que las propias embarcaciones también tienen su señal acústica Su bocina Y la hacen sonar cuando navegan con niebla Para alertar a otros barcos Y tratar de reducir el riesgo de colisión Y aprovechando esto En algunos faros y zonas costeras Donde no se podían permitir poner una señal acústica Se les ocurrió una ingeniosa idea Pusieron una especie de paneles En los cruces y recodos de las vías marítimas Cuando un barco se acerca a un recodo Los marineros hacían sonar su bocina Y podían oír el eco rebotar con los paneles Eso le daba una vaga idea de la distancia y la posición del recodo No era nada preciso Pero antigamente, cuando navegas con niebla a ciegas Toda ayuda es bienvenida Por ejemplo, en el delta del río Sacramento En el oeste de Estados Unidos Pusieron uno de estos paneles Por cierto, también hay algunos faros hoy en día Como estos dos faros en Singapur Que tienen una especie de paneles muy parecidos Pero más pequeños y rodeando la torre Aunque seguramente no son para hacer eco con la bocina de los barcos Sino con el radar de los barcos Es decir, seguramente son reflectores de radar pasivos Y aquí acaba el capítulo Os dejo con otra curiosidad más de regalo Hablando sobre cómo alertar a barcos cuando hay niebla y tal Resulta que hay un faro cerca de unas rocas muy peligrosas En la costa este de Estados Unidos Y cuentan los lugareños Que una vez, durante una tormenta terrible Pasaba por allí una embarcación que estaba en apuros Y se acercaba peligrosamente a las rocas sin saberlo Pero se salvó ¿Sabéis cómo? Gracias al perro del farero La embarcación pudo escuchar el incesante ladrido del perro del farero Que le alertó del peligro Pues aquí termina nuestro viaje de hoy Muchas gracias por acompañarnos Y si te ha parecido interesante Compártelo y cuéntalo Nos vemos en las siguientes coordenadas